Empezamos, ya estamos en el tiempo en el vivo. Pues bueno, maestro, para efectos de registro, nos brindas uno para encargo, por favor. Faustino Martínez Díaz, presidente del Fondo de Ahorro Magisterial Fama, sección 7 del centro. Bueno, se inicia un proceso prioritario, el tema de la renovación de la sección 7. Hoy se inician las campañas para todos aquellos quienes van a integrar las boletas y el proceso el 14 de marzo. ¿Cuál es la expectativa, maestro? Pues la expectativa y sobre todo lo que queremos transmitir absolutamente a todos los compañeros que me han estado llamando desde hace cinco días, que qué es lo que había que pasar, qué es lo que había pasado. Entonces, qué bueno que vienes y ahí está tu casa y me entrevistas para que pueda dar un posesionamiento. Ustedes saben, muchos de mis compañeros lo saben también, que por un consenso de mis compañeros coordinadores regionales vieron la posibilidad de que yo participara en un proceso de selección del Frente Amplio y Pural y Colectivo Magisterial. Para esto, nosotros propusimos que la elección del secretario general debía ser con una planilla de base. Y para esto, si fuera una planilla de base, debía construirse en las regiones. Se recorrieron 18 regiones en todo el estado y en cada una de ellas se fueron tomando la votación, que fue un voto secreto, universal e intransferible a los compañeros. Y efectivamente, después de haberse ya realizado el cuerpo del comité seccional de lo de planilla, se decidió que abriamos las urnas y en este caso, pues el voto no me favoreció. Y sí le favoreció al compañero Rosendo Morales Gómez, del nivel de educación indígena. En ese sentido, su servidor pudo haber asumido una actitud de intolerancia y sobre todo de oportunismo, cosa que nunca lo he sido. Los que me conocen saben que he sido un maestro enteramente democrático. Y lo que me toca hoy en día es asumir y en este caso sumarme al registro de nuestro compañero Rosendo Morales para que le demos todo el apoyo, toda la cobertura para que él sea el nuevo secretario general de la sección 7. Y desde acá, entonces, ya estoy disipando todas las dudas que puedan tener mis compañeros maestros en el sentido de que en qué planilla iba yo. Yo le decía, ¿saben qué? La planilla donde está Faustino Martínez, por lo tanto mi camisa blanca, es la planilla blanca. La planilla blanca que habla precisamente de la reconstrucción del movimiento magisterial para ponerlo al servicio de los trabajadores y sobre todo en defensa de la educación pública. Una educación pública que ha sido menoscabada en estos ocho años que ha estado al frente, Adelfo Alejandro y sobre todo Pedro Gómez Mamacá. En esa parte, maestro, es importante remarcar, se llega a este proceso que se había retardado o se había alargado muchísimo. Hoy por hoy, ¿qué tan importante es poder tener el proceso de renovación dentro de la sección 7? Importantísimo, ¿eh? Porque hoy ya queda desechar la idea de reunirse como lo hizo Pedro Gómez Mamacá en un precongreso y un congreso donde eligieron un comité que desde luego ha sido ahorita cuestionado, vilipendiado abajo en la base. Nosotros construimos la planilla de base abajo, ¿no? Y por eso es que creo que estamos seguros de tener éxito. Bueno, aclaramos, ¿eh? Esta planilla no es financiera ni por el Comité Nacional, ni por el Gobierno del Estado. Es una planilla que nosotros pensamos que debe ser auténticamente de base al servicio de los trabajadores. En esa parte, pues bueno, ¿cuáles han sido las propuestas o cuáles serían las bases de estas propuestas, maestro, de reconocimiento, para con ello ser una alternativa para todo el premio magisterial? Sí, como no, nuestro candidato Rosendo Morales ha especificado, aparte de las propuestas que hay, para nosotros las más importantes. Primero, entrar a una revisión de lo que significa la ley de UCCAM, que está dentro de la reforma educativa que plantea Andrés Manuel López Obrador, y buscar las alternativas viables que permitan transitar para la defensa del derecho laboral de los trabajadores. Entonces, por un lado. Por otro lado, asumir una defensa estricta en contra de la reforma que hoy mantiene en jaque absolutamente a nuestros jubilados. Es decir, que se busque una forma de que a los jubilados se le paguen salarios mínimos o no en humas, pero buscar las alternativas. Tercero, también ver por los servicios que presta el Issste, que en la actualidad están en total deterioro. Cuarto, que se trate de rescatar el movimiento magisterialmente, una asamblea estatal democrática, incluyente, plural, tolerante, que permita una ocasión sana de un balance serio, trazar la perspectiva del movimiento magisterial. Y quinto, que es el más importante para nuestro secretario general, es combatir la corrupción que hay en caja de ahorro y que, si ustedes recuerdan, fue el primero en denunciarlo. Y mi salida, dice, del movimiento magisterial fue precisamente eso. Y ver qué es lo que está pasando con Faves, porque prácticamente ya está privatizado. Y finalmente, en ese mismo rubro, checar qué es lo que está pasando con el FESOR, a dónde fue a parar el dinero del FESOR. Y esa investigación solamente se hará si hay un comité seccional que no le cubre las espaldas a Pedro Gómez Vámaca. En ese sentido, investigar cuáles son las... la riqueza. Dice que no es cierto, pues había que investigarlo. La riqueza más la vida de Pedro Gómez Vámaca y Alberto Mirón Vázquez. Ver en dónde están esa riqueza y los prestanombres. Y en este caso, pues, como se ha hecho con el narcotráfico, ver que se le regrese a, si fue dinero mal habido, pues que se regrese a quien le corresponda. Yo creo que ese es un conglomelado de lo que ha planteado Rosendo Morales y que quiero decirles a todos mis compañeros que han confiado en mí, que apoyemos enteramente a Rosendo Morales Vázquez para que la planilla que va, que es la planilla blanca, que no se olvide, la planilla blanca, por ahora tengo mi camisa blanca, planilla blanca este 14 de marzo, vamos con Rosendo Morales para que sea el candidato a secretario general de la sección 7 del CENTE. Muy bien, maestro. ¿Se tiene confianza en el proceso, en la transparencia? Vamos a entrecomillar eso, porque los elementos del Comité Ejecutivo Nacional pues han estado aquí en Chiapas y solamente se han puesto en contacto con Pedro Gómez Mámaca. Se habla de un padrón rasurado. Por eso nosotros, datos claros, en Tapachula, de un universo de 7 mil trabajadores, resulta que en el padrón nada más aparecen 2 mil 400. Para eso nosotros los invitamos absolutamente a todos los compañeros a que estén atentos a vigilar su proceso y que en los tres días que va a haber revisión se busquen en el padrón electoral y que si no están, inmediatamente se incluyan, compañeros. Queremos que este proceso electoral que estamos viviendo sea el partiaguas de la historia del movimiento magisterial. Perfecto, maestro. El llamado, por supuesto, al gremio magisterial a que participe. Sí, cómo no. Yo desde aquí les digo a todos mis compañeros que si pensaban depositar su voto por Faustino Martínez Díaz, tenga la certeza que el voto debe ser para Rosendo Morales Gómez y que ese es un voto que va a fortalecer a la historia del movimiento magisterial y sobre todo para un proceso democrático limpio y transparente. Vamos, compañeros, a votar por Rosendo Morales Gómez la anilla blanca este 14 de marzo. ¿Algo más que guste agregar, maestro, para todos los que nos acompañan? Pues sí, aquí la invitación yo creo que no he tenido empacho en decir que a donde quiera que he estado mi conducta ha sido de transparencia, de honestidad, de rendición de cuentas y de humanismo y que nosotros debemos de coayuvar en este proceso para que se siga trabajando en pro de la defensa de los derechos laborales de los maestros pero también en pro de la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.